Él se fue con la familia a presenciar un juego y estando en eso la Policía Nacional llegó al Centro de Diversiones, al lugar, y se lo llevaron detenido. Lamentablemente, se dice que ayer se le realizó la audiencia donde se le acusa por delitos de robo y por lesiones. Y aparte de eso, una vez de que él terminó la audiencia preliminar, fue encapuchado y fue golpeado fuertemente. Hay preocupaciones de la familia por el estado de salud en que él se encuentre. Por esa razón, hace unos minutos hemos establecido nosotros contacto con el Comité de la Cruz Roja Internacional. Han tenido comunicación con la tía de Ulises para efecto de coordinar y ver la posibilidad, a lo más inmediato posible, de que sea visitado el joven y ver las condiciones de salud que éste tiene. Es lo que podemos referir nosotros como defensores del pueblo. Por ejemplo, tuvimos un pequeño problema ayer para hacer acto de presencia. No obstante, se realizó la audiencia preliminar, pero vamos a retomar a partir de hoy el caso para efectuarle seguimiento, tanto en la defensa como en el seguimiento al caso, como derechos humanos. Cedo la palabra en este caso a la tía de Ulises para que ella les pueda referir lo que tiene conocimiento. Muy buenos días. Nosotros estamos preocupados, ¿verdad?, por la situación de mi sobrino Ulises Riva, ¿verdad?, porque ha sido amenazado por teléfono. Lo han andado dándole persecución. Y nosotros probablemente nos confiamos tanto porque con esta ley de amnistía nosotros habíamos creído que todo esto se había terminado. Y en este caso, como decía el doctor, él se regresó de Costa Rica por la situación de la gravedad de mi hermano. Y actualmente, este domingo a él lo agarraron en un juego de béisbol, como decía él. Y la verdad de las cosas de que lo han tratado demasiado mal. Es un muchacho muy honrado, trabajador, que él, dependemos, como dicen, nosotros somos santodomingueños con mucho orgullo y nosotros no estamos acostumbrados a robarle ni tampoco a violentar a nadie. Donde yo le pido a los medios de comunicación que, por favor, tomen en cuenta que este muchacho no es un hombre como lo acusan. Es un hombre sano. Y yo les suplico, ¿verdad?, a los de la Cruz Roja, que tomen en cuenta, como hablé ahorita, que vayan a ver el estado de salud donde la policía orteguista ha maltratado a este muchacho atrozmente. Entonces, yo quisiera, ¿verdad?, de que tomen en cuenta esta situación de Ulises Rivas. Ya se le realizó la primera audiencia. Ya se le realizó la primera audiencia, pero realmente dicen que es de uno, que son, este, por lesiones, de una pareja desde los Estados Unidos, cosas que no existen, pues. Más que todo es un montaje lo que le están haciendo al muchacho porque realmente él no es nada de eso. ¿Hay incoherencia en los señalamientos que hacen directamente, por ejemplo, en el robo agravado, que dicen que sustrajo tres sombreros, un termo, no sé si estamos...? No, eso es muy falso. Él nunca ha tocado nada porque es un chavalo que nunca tiene necesidad y tiene mucha influencia con gente de, no de este país, de muchos países. Y él nunca va a tocar un sombrero porque nosotros no tenemos necesidad de robarnos nada a nadie. El papá de él, la familia de nosotros, dependemos de familias honradas y trabajadores. No somos sinvergüenza. Ahora, las persecuciones inician por el hecho de que él hace un autoconvocado. Exactamente, por ese motivo, por haber apoyado, pues, lo que es la marcha de este Azul y Blanco. La verdad es así. ¿Qué piden ustedes? Bueno, que nos dejen en paz, pues, directamente, que dejen esta represaria contra todos los muchachos porque todos están sufriendo, que ya se acabe esto, definitivamente, porque ya ellos ya no pueden vivir tranquilos ni en su casa ni en ningún lugar porque los caminan amenazando, los caminan detrás. Este muchacho es un hombre sano, es un hombre que no tiene nada que ver en esto. El hecho de participar, uno tiene derecho de ser libre de depresión. Con lo que ustedes están pasando.